En la presenta ponencia, abrimos la reflexión sobre algunas experiencias de creación artística que se han construido a partir de la noción del cuerpo como espacio, donde se juega el territorio. Analizamos cuáles son las implicaciones de trabajar a partir de esta noción, no solamente en el proceso de creación, sino en la misma construcción del ser danzante. El trabajo de la danza para la cámara que presentamos parte de la necesidad de abrir estrategias de acción que, como principio poético, reconstruyen el tejido de las personas con la naturaleza y con el inconsciente colectivo al cual se accede desde la acción corporal. Abrimos estos procesos de creación como una forma de dar cuenta de una ecopedagogía vinculada a la danza y a la filmación que se construye a partir de la comprensión de que, en realidad, no somos sujetos aislados, construidos como individuos, sino personas vinculadas indisolublemente con otras personas, otros seres no humanos y con el ambiente. Para abordar esto último, partimos de la noción de simpoiesis que nos permite dar cuenta de cómo la construcción de un ser no puede ser entendida sin su ambiente. Presentamos varios procesos de creación que coinciden en que se realizan desde la improvisación y, a partir de ella, se construye la relación del cuerpo con el paisaje en un proceso que cambia los estados perceptuales de las personas danzantes. En las obras que se analizan, la danza se crea en diálogo con la cámara. Ambas acciones, danzar y filmar, están entrelazadas y, además, son sostenidas por la relación entre la acción corporal y la naturaleza. El abordaje que hacemos del cuerpo como territorio lo construimos a la luz de conceptos como rizoma, cuerpo sin órganos, espacio liso y espacio estriado, entre otras nociones que nos presentan Deleuze y Guattari. Cuerpo como territorio La danza contemporánea se caracteriza por ser profundamente crítica de los modelos corporales y de los modelos de vida propios del capitalismo. Se puede decir que este tipo de danza se constituye como una suerte de resistencia cultural. Es por ello que no entra con facilidad en los circuitos comerciales del arte y, por lo general, permanece como un arte marginal. Esto tiene muchas desventajas en términos de seguridad laboral, pero, por otra parte, permite a quienes la practican posicionarse de manera crítica frente a las diversas problemáticas sociales y ambientales. Uno de los cuestionamientos más directos y constantes que se hacen desde la danza se relaciona con lo que nuestro cuerpo es para las sociedades contemporáneas en términos de constituirse como un eslabón de la productividad. Ese cuerpo máquina que no nos pertenece y que es fácil de controlar o dominar o moldear no cuestiona lo que le sucede porque no forma parte de nuestro ser. Así, el cuerpo carga con las significaciones que le son asignadas sin cuestionar. Es un cuerpo amarrado, encerrado en dichas significaciones. Ese cuerpo lo entendemos como un cuerpo amarrado al territorio, entendiendo al territorio como aquello que, por una parte, le da coordenadas a la vida, pero que, por otra, limita las posibilidades de acción de los sujetos justo al territorio que se delimita. Frente a este cuerpo máquina, este cuerpo territorializado, la danza lo que hace es, a través del movimiento, regresar a las personas a su cuerpo. Se puede entender este proceso como una desterritorialización porque desde el movimiento se van destejiendo las interpretaciones y significaciones arraigadas en el cuerpo. No toda la danza permite estos procesos de desterritorialización. Por ejemplo, la danza clásica o la danza folclórica lo que hacen es actualizar la dominación de la razón sobre el cuerpo. Esto claramente se puede ver en la reproducción acrítica que hacen de los estereotipos de género. La danza contemporánea, por su parte, se sitúa en un espacio de indeterminación en el que los estereotipos pueden o no aparecer. Lo mismo ocurre con los modelos de belleza que son muy claros para ciertos tipos de danza pero que, en la danza contemporánea, carecen de sentido porque en ella cualquier cuerpo puede ser un cuerpo danzante. Una de las estrategias con que cuenta la danza contemporánea para instaurar este proceso de desterritorialización es la improvisación ya que ésta permite ir desarticulando los lenguajes corporales y generar experiencias de cuerpo en las cuales el movimiento se genera desde sus propias sensaciones. Danza para la cámara, improvisación y filmación. En los procesos de creación que abordamos en la presente ponencia, la danza se construye desde la improvisación y para la cámara. Existen muchas maneras de crear la danza para ser filmada. En algunas de ellas, la construcción es más de tipo coreográfico. Es decir, hay un enfoque más empeñado en la composición de la imagen la cual se hace de manera colectiva entre la persona que filma y la persona que danza. Hay un diálogo compositivo entre el movimiento corporal, la mirada y el entorno. Este tipo de trabajo permite una construcción visual muy elaborada y controlada. Si bien suelen haber espacios de indeterminación, no es lo que guía el proceso de creación. En síntesis, este tipo de danza para la cámara está centrado en aspectos formales tanto visuales como de movimiento. La metodología de creación que nosotras empleamos dista mucho de permitir este tipo de composición porque ponemos en primer lugar la relación del cuerpo con el espacio y las transformaciones que ocurren en las personas cuando a través de la improvisación toman conciencia de que están indisolublemente ligadas a su entorno. Los sitios en los que trabajamos son espacios de la naturaleza que suelen provocar cambios en los estados de percepción de quienes bailan los cuales son reforzados por el trabajo de visualización, el uso de máscaras o el trabajo de atención al cuerpo que se hace para propiciar y detonar estas transformaciones en los estados de percepción. La danza se crea desde esa transformación. La improvisación puede ser entendida como un proceso de desterritorialización porque se ponen en pausa las significaciones que enmarcan y organizan al cuerpo. La improvisación se construye a partir de esa desterritorialización de la persona danzante. Este tipo de trabajo representa un reto para la filmación porque quien filma debe procurar a toda costa captar lo que está aconteciendo en la improvisación sin que tenga un guión predeterminado para construir su filmación y sin la posibilidad de predeterminar desde dónde se va a grabar o qué movimiento se va a hacer con la cámara durante la filmación. Esto provoca que el acto de filmar en sí mismo se convierta también en una suerte de improvisación. Si bien trabajar de esa manera la danza para la cámara hace difícil la perfección en las imágenes que se construyen permite filmar una manera muy particular de devenir naturaleza. Las máscaras y la desterritorialización del cuerpo. Cuando se danza con una máscara en espacios de la naturaleza se abre una brecha en las descripciones del mundo que permiten estar en ese espacio que Gilles Deleuze y Félix Guattari denominan espacio liso. Esto sucede no solamente porque la naturaleza incluso cuando esta es constantemente intervenida tiene innumerables mecanismos para escapar del control y la delimitación que los seres humanos le imprimimos a nuestros entornos cotidianos. La naturaleza es un espacio que no está predeterminado y lleno de significaciones. Los seres que en ella habitan no responden a nuestra racionalidad. Es por esto por lo que el mismo acto de salir de los espacios urbanos y penetrar en la naturaleza puede ser una estrategia para escapar de los designios de la significación. La improvisación con la máscara permite poner en pausa las sobresignificaciones del propio cuerpo. Es una forma de dejar atrás lo controlado y estratificado del cuerpo, lo cual aunado al espacio natural que en sí mismo es indeterminación crea condiciones favorables para provocar la transformación de la persona que danza. En estas condiciones se pueden experimentar devenires asombrosos como el devenir árbol de las manos o el devenir raíz de las cabezas. El trabajo que realizamos en espacios de la naturaleza no responde exclusivamente a la necesidad de filmar en espacios de asombrosa belleza, aunque si bien el asombro de lo magnánimo de los paisajes en los que filmamos siempre está presente. Lo que buscamos al improvisar en la naturaleza es generar una suerte de migración de nuestras territorialidades que permita reconstruir nuestra manera de estar en el mundo. Se trata de abrir desde el arte el cuestionamiento sobre nuestra indisoluble pertenencia al ambiente y profundizar en la comprensión de las implicaciones que tiene nuestra huella ambiental que vamos dejando de manera colectiva. En algunas de las obras que hemos realizado, hemos buscado de manera más directa romper con las construcciones de significación relacionadas con ciertos momentos de la vida. Por ejemplo, la maternidad. En la obra Escindir, Desvanecer, Emerger, trabajamos concretamente con el modo en que vivimos el embarazo y el parto, que es uno de los momentos en los que de manera más dramática nos ha robado el cuerpo. Para esta obra filmamos en lagos y ríos con el tema de la recuperación del cuerpo materno. Trabajamos con el embarazo como ese tiempo de tránsito entre dos vidas donde se tiene la posibilidad de volver a nacer haciendo frente desde la acción corporal y las praxis cotidianas a los designios que la sociedad tiene para la maternidad. En este caso, la obra no está separada de la vida y el proceso de improvisación y filmación en los espacios de la naturaleza se extienden en la vida cotidiana desde una reconfiguración del propio cuerpo. Por eso decimos que esta forma de creación es una ecopedagogía. Cuerpo de Mujer Cuerpo de Mujer es un proyecto en el que también filmamos en dos espacios de la naturaleza. Este proyecto estaba enfocado en la manera en que nos construimos como cuerpos de mujer a partir de la recuperación de las herencias que hemos recibido de otras mujeres y que consideramos pueden ser retejidas en nuestras vidas. De manera paralela trabajamos con el reconocimiento de aquellas herencias que pensamos deben ser destejidas de nuestros cuerpos. En el proceso de creación de las obras que surgieron de este proyecto resultó importante entender que ese proceso de reconstrucción del cuerpo femenino no implica la destrucción total de todo lo que nos ha conformado sino un proceso de descentralización que nos permite dirigirnos a un espacio liminal desde el cual nos podemos reconstruir como mujeres pero al mismo tiempo mantener cierto nexo con el territorio del cual venimos con todas sus significaciones y sus historias pasadas. Desde lo experimentado con esta obra, podremos decir que nuestra construcción como cuerpos de mujer podría ser entendida como el anómalo del que hablan de Les y Guattari. El anómalo que es ese ser de las periferias que tiene la capacidad de entrar y salir de las significaciones. Un ser que no está amarrado a las centralidades del territorio, que vive en las periferias pero que mantiene contacto con la centralidad porque tiene la posibilidad de entrar en ella sin quedar atrapado en las telarañas de la significación. Los deshilados de la lluvia Los deshilados de la lluvia es una obra que forma parte de un proyecto dedicado a trabajar con cuerpos de agua. La obra se filmó en la Laguna Seca de San Marcos en Jalisco y tiene como asunto central nuestra relación con el agua, su presencia y su ausencia. La pieza se filmó bajo una lluvia de agua fina que no se alcanza a percibir en la filmación pero que sí determinó el estar de los cuerpos en aquel espacio. El trabajo se realizó en un cuerpo de agua que hace ya varios siglos perdió su capacidad de sostener el agua debido a movimientos geológicos ocurridos. Su desecación no tiene relación con la actividad humana. San Marcos es una laguna seca cuyo suelo arenoso y salado no ha permitido la presencia de vegetación por lo que se extiende árida la mayor parte del año. Sin embargo, cuando las lluvias son intensas y seguidas se forma en la laguna una capa de lodo que está destinada a secarse con el cambio de temporada sin tener la posibilidad de preservar el agua. La relación de los seres vivos con la presencia y la ausencia del agua es uno de los asuntos apremiantes de la vida. Este no es un tema nuevo. Los asentamientos humanos han estado por siglos relacionados con la presencia del agua, aun cuando en la vida cotidiana con frecuencia no somos conscientes de esta relación. Sabemos que el calentamiento global con él hemos empezado a recibir el impacto que nuestra huella tiene en el planeta, con cambios inesperados en la presencia y la ausencia del agua. En esta obra, si bien no se establecía un discurso ecológico en favor de la preservación del agua, si es una puesta en cuerpo de nuestra relación con ella. Pensamos en esta obra como una forma de recuperar desde el cuerpo la conciencia de la relación de nuestra vida con el agua. Conclusiones La danza para la cámara, tal como la entendemos, es una forma de arte que nos permite poner en juego asuntos muy diversos, pero que tienen como hilo conductor la reconfiguración de nuestra relación con el ambiente. También es una forma de activar la desarticulación de las sobresignificaciones que nos encierran en modos de vida que nos escinden de nuestro cuerpo y por ende del ambiente. En este sentido, esta manera particular de creación se constituye como una ecopedagogía. Esta búsqueda puede ser entendida a partir de la noción de simpoiesis que Donna Haraway nos propone para nombrar nuestra indisoluble relación con el ambiente. Se trata de una noción que nos permite reconstruirnos como seres desde la conciencia de que somos también nuestro ambiente e invita a modificar nuestra praxis en el entendido de que la praxis es también una acción autopoyética siempre situada. ¡Cres niżigurta! • 6 2 3 4 1 6 8